Hola a todos y bienvenidos al canal, hoy vamos a hacer un guiso de pescadito, vamos a hacer un guiso con gallo, este pescadito tan limpio que venden que nos lo hacen filetitos en la pescadería y no tienen espinas siquiera, venga pues vamos a hacerlo con tres patatas que ya tengo aquí cortadas así como de medio centímetro aproximadamente, tengo aquí cinco filetes de gallo, tres dientes de ajo laminados, un poco de perejil como una cucharada colmada, también tengo aquí una lata pequeña de guisantes, una cebollita cortada chiquitita y bueno pues la sal, el azafrán, le vamos a poner un poco de azafrán podemos ponerle también si queremos colorante alimentario o cúrcuma, lo que nos guste, un poco de pimienta y el aceite de oliva, todos estos ingredientes como ya saben os los voy a poner al final del vídeo en la cajita de información también aquí abajo y venga que empezamos, que esto está riquísimo y apetece que está haciendo un frío, ay tremendo y bien pues lo primero que vamos a hacer es ponerle un poquito de sal al pescadito y un poquito de pimienta y así lo vamos a dejar mientras que se hacen el resto del guiso, mientras que vamos ahora a la sartén a sofreír la cebollita y bien pues ya tengo aquí una cacerola donde vamos a prepararlo y voy a poner un poquito de aceite, ahí, un chorreón, así y bueno pues ahora que está ya calentito le vamos a poner la cebollita y también el ajito y lo vamos a poner bajito así para que se nos ponga pochadito y ahora pues vamos a poner las patatas y vamos a poner los guisantes le ponemos la sal a las patatas le ponemos la sal a las patatas le ponemos la sal a las patatas le ponemos también si queremos un poquito de pimienta Y bueno, pues vamos a ponerle un poquito de caldo de pescado Yo esto lo he hecho con medio litro de agua y una pastilla de caldo de pescado, ¿vale? Si tenéis un caldito de pescado, un fume de pescado guardado, pues podéis utilizarlo Y si no, pues lo vamos a hacer así, ¿vale? Venga, pues yo lo voy a poner Ya os lo pongo en la lista de ingredientes, ¿vale? Así Lo ponemos y dejamos que se cocinen estas patatas y que se pongan tiernas Así Le vamos a poner también el sobrecito, o una parte del sobrecito de la zafra Le vamos a poner también el perejil para que vaya soltando ese aromito tan rico que nos da el perejil Le vamos a poner también Así Y ahí vamos a dejar que estas patatitas, que ricas, que bien huelen Se cocinen Se pongan tiernitas Y por supuesto Lo vamos a tapar Y bueno, pues ya la patatita Esta Buah, riquísima Así que ahora vamos a poner el pescadito encima Así Lo vamos a repartir Así Así Vamos a moverlo así un poquito Si es necesario, le podemos poner un poquito más de caldo, ¿eh? Si nos gusta, con un poquito más de caldo Le ponemos un poquito más de caldo de pescado O un poquito de agüita, si queréis Yo trato siempre de hacerlo con el mismo caldo que tengo Porque no me gusta que quede muy aguichi Entonces me gusta que esté espesito Como me gusta que esté espesito Pues siempre trato de cubrir el pescadito para que me tome el mismo color ¿Ve? Así Voy a hacerlo con una cucharita también Así Pero nunca lo voy a Nunca voy a rebujarlo, ¿vale? Nunca lo voy a mezclar Porque se me va a partir el pescado y se me va a partir la patata Así que prefiero que sea así De esta manera que os estoy Que ustedes están viendo Así es como yo lo hago, ¿no? Ya luego cada uno que tome su sistema Que tenga en su casa Pero así es como yo lo hago Venga Y ahora lo voy a dejar 5 minutitos ahí Que se haga el pescado Que se hace rápidamente Y bueno, ya tiene un horcito Delicioso Y bueno, pues después de 5 minutitos Miren que maravilla de guis Guau odpowiediera que ya está De bien Los economicos Despeza y tome La salsita de la patata Me encanta De bien Al oral Guau que me encantaría que pudieran olerlo porque es una maravilla, así que venga espero que os haya gustado este vídeo si es así ya saben le dan un like dedito para arriba, se suscriben al canal si aun no lo han hecho, le dan aquí abajo a la campanita para que lleguen todos los vídeos a vuestros móviles cuando yo los suba y yo me voy a despedir ya de vosotros hasta la siguiente, pues compartan con sus amigos este guiso de pescado, que miren que rico y bueno, es que tiene una pinta fantástica, que amarillito, que cosa más rica, venga chaitos y hasta la siguiente receta ¡Gracias por ver el video!